Bueno, es que el nivel del PP valenciano en algunos aspectos es que tienen cada uno que es que vamos, es para salir corriendo. Por ejemplo, un asesor que tiene el Ayuntamiento de Valencia, al que muchos denominan en su propio partido, como un friki, no le hagas caso que es muy friki. Bueno, pues para combatir a Podemos y a Guañem, Inés García, que ha ido, me he metido rápidamente en internet y robo todos los nombres que puedo de Guañem para que no puedan identificarse en internet. Y está bastante contento además con la jugada. Bueno, nos citamos primero. ¿Quién es Luis Salom? Bueno, pues es un asesor del PP, esta persona que tenemos aquí, en el Ayuntamiento de Valencia. En las pasadas elecciones europeas fue además responsable de redes sociales del PP en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues precisamente a través de las redes sociales, y atrás de internet, ha sido como Luis Salom ha decidido adelantar por la derecha a Guañem, esa plataforma ciudadana en la que está Dacolau y que aspira a presentarse a las elecciones municipales y con la que podría concurrir también Podemos en algunas ciudades. Pues bien, Luis Salom, repito, asesor del PP del Ayuntamiento de Valencia, ha registrado las marcas Guañem Valencia y Guañem Barcelona. Lo hemos conocido gracias a la página de valenciaplaza.com y que cuenta cómo Salom le ha hecho una faena a Guañem como marca a solamente nueve meses de las elecciones municipales. Hemos querido comprobar en la Oficina Española de Marcas y Patentes que esto es así y efectivamente, si buscamos la palabra Guañem, vemos que hay dos marcas registradas, la marca de Valencia y la marca de Barcelona. Si pinchamos sobre ellas, comprobamos que el titular es Luis Manuel Salom Andrés. Vemos que presentó la solicitud el 3 de septiembre de este mismo año, es decir, ayer. Vemos que es exactamente además el logo de la plataforma, 20 minutos después de registrar Guañem Barcelona, registra además Guañem Valencia. La clase que registra es la que se denomina Niza 16. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que él es quien tiene la patente, la marca para usar ese logotipo de Guañem Barcelona y Valencia en papelería de todo tipo. Desde papel para cuadernos, pasando por póster, bolígrafos, artículos de oficina. En definitiva, es un tipo de patente que utilizan muchos los partidos políticos de cara al merchandising en las elecciones. Por ejemplo, bueno, pues él mismo lo ha reconocido en su cuenta de Twitter, respondiendo a una pregunta que le hacía un usuario sobre si esto era una táctica de cara a las elecciones. Él ha dicho, tan solo demuestra lo mal organizados que están algunos que van dando clases a los demás, que empiecen por su casa. Bueno, en cualquier caso, 243 euros le ha costado Luis Salom registrar esta marca y hacerle la Pascua a Guañem. Nos hemos puesto en contacto con la oficina de Patentes y Marcas, hemos querido saber en qué punto de la tramitación está este registro. Nos dicen que aún hay un periodo de un mes para comprobar si este registro de Luis Salom se ha realizado correctamente o no. A partir de ahí ya otras personas, en este caso Guañem, podría presentar su oposición. En cualquier caso, quien tiene prioridad ahora mismo en todo este proceso, en esta marca, es él, Luis Salom, por registrar la marca. Sabremos si se le ha adjudicado o no dentro de 5 o 7 meses. Si finalmente él se queda con esta marca, Guañem podría comprársela, eso sí, al precio que marque Luis Salom, el precio que él quiera. Los 243 euros que ha pagado o más que quisieran. Bueno, hace nada, unos minutos nos hemos metido en Twitter, hemos visto que Luis Salom se ha mostrado especialmente activo a cuenta de todo esto. y sobre todo después de un tuit de Ada Colau, que venía a decir algo así como que algo viene a estar haciendo Guañem cuando el Partido Popular le roba esta marca y viene a decir que a lo mejor algo temen, él ha contestado a Ada Colau, le ha venido a tachar un poco como de poco solidaria y bueno, él dice que dentro de poco vamos a saber por qué ha hecho esta jugada, por qué una persona del Partido Popular se ha quedado con la marca de Guañem Barcelona y Valencia. Yo se lo he preguntado por Twitter, a ver si me responde. Yo te iba a dar la respuesta, pero me la voy a reservar, porque hay código civil y penal, pero vamos, es que el personaje demuestra el nivel que hay en algunos de los partidos políticos de este país, en el Partido Popular de Valencia ese es el nivel. Juanlu. Bueno, pues es verdad que es un hackeo, un troleo como el que muchas veces recibe el PP y esta vez se ha querido vengar de esta manera, un poco sofisticada, tiene su gracia si no fuera porque le complica la vida muchísimo a un grupo de ciudadanos que se intentan organizar para ir a unas elecciones. Yo creo que esto, pues como se va diciendo, eleva el debate y pone a Guañem en el centro del debate y le viene bien. No creo que Guañem tenga muchos problemas porque la marca... El Partido Popular intenta boicotear a Guañem en Valencia y en Barcelona. Fantástico. Pero lo hacen como si fuera una marca económica, pero esto no se hace así. Esto se hace a través de la ley de asociaciones, a través de la ley de partidos en el Ministerio del Interior. Bueno, a mí me parece que es lo más... a mí se me parece al juego sucio. Yo creo que efectivamente no sé qué trascendencia puede tener porque, como bien dice Gaspar... Yo creo que es más friquilandia. Luego es en el registro de la educación... Luego el sucio tiene que tener otra entidad, no hay tanto nivel. Esto es un poco friquilandia, ¿no? Es un poco friquilandia. Oye, perdonadme. Oye, perdonadme.